Música Música sabemos que viene de todos lados. Es la leyenda que ofrece una revista brasileña para una campaña viral que cuenta con el Guitar Pi, una mezcla entre orinal y guitarra eléctrica colocada en algunos bares de Brasil, en el que los usuarios podrán marcarse un solo de guitarra. El solo, compuesto por el usuario, es grabado y enviado al sitio oficial donde se podrá descargar gratuitamente en formato MP3. De momento ya se han descargado más de 1500 solos de guitarra únicos. Música